Paraguay Salvaje Paraguay Salvaje Paraguay Salvaje Paraguay Salvaje Bienvenidos a otro especial de Paraguay Salvaje y este especial está dedicado al grupo animal que más sensaciones negativas causa el ser humano las serpientes y justamente en esta ocasión vamos a conocer los mitos y verdades que causan esta sensación acompáñenme el miedo a las serpientes se basa fundamentalmente en falsas creencias, mitos y leyendas que han incrementado y promovido la mala fama de estos organismos por lo que en esta ocasión queremos hacerle un poco de justicia con algunas aclaraciones para comprender mejor a este incomprendido grupo de seres vivos una de las principales concepciones erróneas sobre la naturaleza de las serpientes es pensar que todas son venenosas para el ser humano, sin embargo en el mundo existen alrededor 3.400 especies de las cuales solo el 20% resultan venenosas En Paraguay tenemos en total alrededor de 125 especies de serpientes de las cuales solamente el 10% corresponde a especies venenosas y pertenecen únicamente a tres géneros que son el género de la yarara, la cascabel y la coral el resto no tiene veneno al menos de importancia médica y entre las especies de serpientes que no tiene veneno se encuentran por ejemplo los de la familia es decir, las boas y las anacondas que son serpientes que matan a sus presas por construcción y existe una muy común y conocida que es la curiyu, la anaconda amarilla justamente hay un mito muy relacionado a esta especie de serpiente que es la idea de que son capaces de comer humanos es algo totalmente falso primeramente porque es físicamente imposible la presa más grande que es capaz de consumir una curiyu es la de un carpincho joven además, los seres humanos no formamos parte de la dieta de estas serpientes la mayor cantidad de especies no venenosas están representadas por las culebras que son las más inofensivas sin embargo, son las que con mayor frecuencia son eliminadas injustamente algunas de las culebras pueden ser muy dóciles como la amboijobu o la falsa coral y otras un poco más agresivas como la ñacanina que tiene una punzoña pero que es mortal únicamente para los animales a los que cazan para las personas no tiene ninguna importancia médica y en esta parte hacemos una pequeña aclaración o un pequeño recordatorio independientemente de que se trate de una serpiente venenosa o no siempre es importante comprender que todo contacto con un animal silvestre puede tener sus consecuencias por lo que siempre es mejor no molestarlos y mucho menos manipularlos sin ningún tipo de conocimiento previo y siguiendo con más mitos sobre estos animales existe una creencia muy común también que sostiene la idea de que las serpientes son capaces de perseguir insistentemente a las personas para morderlas sin embargo es otra idea totalmente falsa ya que son animales muy tímidos y huidizos y escapan ante la menor señal de amenaza además estos animales atacan únicamente cuando se sienten muy acorralados también es muy frecuente escuchar que existen serpientes que pican con la cola sin embargo la ciencia hasta hoy en día no ha registrado ninguna especie de este tipo ya que carecen de estructuras apropiadas para hacerlo como podemos ver la mayor parte de las serpientes no supone ningún peligro para los seres humanos al contrario ellas al alimentarse de roedores y demás alimañas nos están librando de animales que sí pueden ser prejudiciales para nuestra salud como por ejemplo las ratas que son portadoras de muchas enfermedades y que se pueden convertir en verdaderas plagas en los ecosistemas si es que no son reguladas por las serpientes por estas y muchas otras razones es muy necesario conocer mejor la verdadera forma de vida de las serpientes y su importancia para cambiar de una vez por todas la percepción que tenemos hacia ella y de esta forma también contribuir a su conservación espero que haya disfrutado de este especial y nos volvemos a encontrar en una próxima edición con más de Paraguay Salvaje